El Día de la Tierra Palestina fue celebrado por la comunidad árabe palestina en la capital colombiana con música, bailes autóctonos, gastronomía, arte y toda la riqueza cultural de un pueblo que mantiene la lucha por su soberanía. Los actos culturales que se realizaron en el Museo El Chico, en el norte de Bogotá, estuvieron presididos por el embajador de Palestina en Colombia, Rauf al-Malqui, con una nutrida asistencia de palestinos residentes en Bogotá. En el acto cultural llamó la atención los ritmos musicales folclóricos, algunos ejecutados solo por hombres, otros dirigidos por mujeres y en grupo como el Dabke. En Colombia, la mayoría de la comunidad palestina se asentó desde el siglo XVIII en la zona caribe del país andino y hoy llega a la cuarta generación, con unos 100.000 colombianos de origen palestino. La exquisita gastronomía cerró el evento con broche de oro con las variaciones de arroz. El pan pita, diferentes presentaciones de carnes como kibe y los dulces palestinos rellenos de queso, almendras y nueces. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.